En el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, amén. Estamos aquí para agradecer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión, del Espíritu Santo, nuestro Señor. Estamos aquí para agradecer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión, En el Espíritu Santo, nuestro Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. 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 Anda. En atención a los méritos de mi amarga pasión. En este sexto día, traemos entonces al Padre las almas mansas y humildes y las de los niños pequeños. Linda palabra. Misericordiosísimo Jesús, que dijiste, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. acoge en tu corazón desbordante de pedad a todas las almas mansas y humildes y las de los niños pequeños estas almas son la delicia de las regiones celestiales y las preferidas del padre eterno pues se recrea en ellas muy particularmente son como un ramillete de florecillas que despideran perfume ante el trono de dios el mismo dios se embriaga con su fragancia ellas encuentran abrigo en tu piadosísimo corazón o jesús y entonan incensantemente himnos de amor y de gloria padre eterno vuelve tu mirada llena de misericordia hacia estas almas mansas hacia estas almas humildes y hacia los niños pequeños acurrucados en el seno del corazón desbordante de piedad de jesús estas almas se asemejan más a tu hijo su fragancia asciende desde la tierra hasta alcanzar tu trono señor padre de misericordia y bondad suma te suplico por el amor que te inspiran estas almas y el gozo que te proporcionan bendice a todo el género humano para que todas las almas a la par entonen las alabanzas que a tu misericordia se deben por los siglos de los siglos amén qué bello testimonio de santa faustina en el diario que podamos hoy pedir por los niños miren ustedes que no todos los santos tienen un privilegio tan bello de revelación como santa faustina que el señor le pide orar por las almas de los niños santa faustina también va a llevar ese testimonio a esta experiencia hoy en el sexto día de la divina misericordia así que oremos por todos los niños para acercarlos más al señor que sean parte de este camino las mamás que están esperando bebé los niños que están en sus escuelas colegios y los que están hospitalizados recuerden que la virgen maría le habló a los niños de fátima francisco jacinta y lucía francisco santo jacinta santa y lucía camino a los altares así que también pedimos por los niños los que nos están escuchando y viendo con el padre óscar de la vegas rezando la coronilla padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría la virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén sexta coronilla sexto día acercándonos a la gran fiesta solemne hoy por todos los niños y niñas encomendados a la divina misericordia padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Onipotente e Inmortal, de misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Onipotente e Inmortal, de misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos por los niños enfermos en este miércoles de sanación con la coronilla Sexto día por los que están hospitalizados, los que están en sus tratamientos y las preocupaciones de ustedes los papás Saludamos también a los niños que están con sus papás y abuelos siguiendo la coronilla a Jesús de la divina misericordia Desde pequeños enseñémoslos y enseñemos a decir Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten pie tal de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Qué bonita esta coronilla hoy por los niños, como lo ha pedido Santa Faustina en la revelación que tuvo. Saluda a las familias que también están en esa búsqueda de bebé, a los que están viviendo este momento con sus hijos, pequeños, colegios, los que ya también tienen sus hijos adolescentes, un poquito de paciencia, encomendémoslos a la divina misericordia. Si tú sientes ir con marullo y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Cántalo en la casa también, cantémoslo. Si mueren los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. Que se escuche todos. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Si los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios, y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Y que el mismo Dios está aquí. Y que el mismo Dios está aquí. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Enfermos, donde estés En la clínica, donde vayas, Jesús confío En ti, no más, no le digas Señor Te prometo, es que yo voy a salir de esto Y te prometo que va a darle 10 millones De pesos al Padre Oscar, te lo juro Te lo pedimos Señor No prometas nada, simplemente Diga Jesús, yo confío En ti, no más, diga no más eso Y cuando uno esté en el momento más grave Jesús, yo confío en ti Aún sin ver y sin entender Jesús, yo confío en ti No le ponga promesas, ni le haga Cosas raras, a Dios uno no le puede Prometer lo que no va a cumplir, simplemente Diga Jesús, yo confío En ti, Padre eterno Te ofrezco el cuerpo, la Sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros Pecados y los pecados Del mundo entero, por su Dolorosa pasión, ten misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia De nosotros y del mundo entero Aún sin ver y sin entender Jesús, yo confío en ti Todos los días Siempre dile Señor, creo y confío Creo y espero Santo Dios, santo fuerte Santo, ni potente e inmortal Ten misericordia De nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte Santo, ni potente e inmortal Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte Santo, ni potente e inmortal Ten misericordia De nosotros y del mundo entero Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti Sin condición y de corazón, yo confío en ti Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti Sin condición y de corazón, yo confío en ti Vamos a dejar Vamos a dejar que la oración de abandono Sea también parte de ese camino Que podamos decir Jesús yo confío en ti Jesús yo creo en ti Jesús yo espero en ti En estos días como estamos haciendo el novenario a la coronilla Es un poquito más corta para que llegue a muchos corazones Y el próximo domingo a las 3 de la tarde Vamos a conectarnos todos Y vamos a estar también en el templo de blanco o de rojo Para recibir la gracia hoy por los niños Que necesitan también de la misericordia La oración de abandono entonces Nos lleva a ese camino tan importante De decir Jesús yo confío en ti Oración de abandono Mensaje de Jesús ¿Por qué te confundes y te agitas Ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas Y todo te irá mejor Cuando te abandones en mí Todo se resolverá con tranquilidad Según mis designios No te desesperes No me dirijas a una oración agitada Como si quisieras exigirme El cumplimiento de tus deseos Cierra los ojos del alma Y dime con calma Jesús yo confío en ti Evita las preocupaciones y angustias Y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después No estropees mis planes Queriéndome imponer tus ideas Déjame ser Dios Y actuar con libertad Abandonate confiadamente en mí Reposa en mí Y deja en mis manos tu futuro Dime frecuentemente Jesús yo confío en ti No seas como el paciente Que le pide al médico que lo cure Pero le sugiere el modo de hacerlo Déjate llevar en mis brazos divinos No tengas miedo Yo te amo Si crees que las cosas se empeoran O se complican A pesar de tu oración Sigue confiando Cierra los ojos del alma y confía Continúa diciéndome a toda hora Jesús yo confío en ti Necesito las manos libres para poder obrar No me ates con tus preocupaciones inútiles Satanás quiere eso Agitarte Angustiarte Quitarte la paz Confía solo en mí Abandonate en mí Así que no te preocupes Echa en mí todas tus angustias Y duerme tranquilo Dime siempre Jesús yo confío en ti Y verás grandes milagros Te lo prometo por mi amor Qué lindo momento para decir gracias A Jesús de la misericordia Espero que los niños y niñas Sean este regalo maravilloso Hoy en el sexto día de nuestra novena Seamos bendecidos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre Oscar de la Vega Desde Cali, Colombia Construyendo la Casa de Dios Ayúdenme con el bono Porque no quiero parar la obra Pero como van las cosas Estamos en vacas flacas Esperamos que Dios nos dé las vacas gordas A través de la gente buena y generosa 100 mil vale el bono Juega el 12 de abril Hay gente buena Que no ha podido colaborar Los invito a que lo hagan esta semana Porque el 12 de abril Juega el gran sorteo Bendición para los niños Los queremos mucho Un abrazo grande Jesús yo confío en ti Jesús en vos confío Jesús en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío Jesús en vos confío Jesús en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío En tu divina presencia Jesús misericordioso Venimos todos tus hijos Confiados en tu grandeza Aurora resplandeciente Rayo de amor infinito Bendice hoy a tu pueblo Rey de la gloria Rey de bondad Con llamas de luz eterna Consuela mi alma Que sediente está Jesús en vos confío Jesús en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío Junto С Jesús en vos confín Bendice hoy a tu